damas y caballeros vamos a inicio un evento más aquí en su página lucha libre selecón se su servidor israel bala y que más estamos iniciando estamos arrancando con todo nada más y menos les traemos contenido totalmente exclusivo de la arena la esperanza todo lo que se vivió a cabo el sábado pasado así es como tan sólo estamos iniciando estamos arrancando estamos viendo una al spar en contra de un mismo killer trip y en esta ocasión no nos encontramos solos nos está acompañando buen alberto enrique cómo estás como te encuentras y de regreso estoy muy bien aquí viendo esta esta gran lucha de este que es el killer trip o el killer tripa como lo ha utilizado el buen o tan diferente a esta gran gran luchadora que viene así que dándose con todo viene debutando viene entregándose aquí le enseña la bota este killer trip a esta nubis que por así que vienen por así que en son de en son de rus pero nuevamente se equivoca y viene por así que enganche y derribe de esta señorita impresionante sobre esta lucha una alis park ha llegado para quedarse pero vamos a ver inmediatamente ahora sí llevando con esos patas en cascada al milanubis pero nada si menos está provocando a que ingrese el milo salvatruchas así es mejor josánes así es como tan sólo estamos viendo que le está pidiendo la mano le pregunta el público que se lo da o no se lo da claro que no que no se lo dé para nada sí creo que así aquí tenemos algunos algunas personas que nos están viendo a a irán ramírez francisco javier muñoz ayala ponzoña mini y alejandra que nos está acompañando en esta transmisión a través de lucha libre ser gonse muchas gracias a todas las personas que están conectando que están en este horario nocturno que en esta trasnochada reviviendo todo lo que se vivió a cabo en la arena de la esperanza el sábado pasado ahí estamos viendo rápidamente como está castigando utilizando las cuerdas a su favor y también mordiéndole porque no sí creo que sí lo está mordiendo con todo no lo deja creo que a la misma de alias para este luchador excelente que ha llegado con todo desde la semana pasada que nos ha impresionado a todos nosotros creo que estamos viendo ahora sí como salvatrucha regresa después tanto tiempo que no lo habíamos visto en activo en esta lucha vemos cómo se va en frente del milan alis para provoca a killer tripa que ingresa en esta lucha y vamos a ver qué suceder mientras tanto el pescadito no deja ingresar al mismo killer tripa y ahora sí creo que se queda ahí le dice que tienes que estar agarrado de la esquina vemos como salvatrucha y a nubes están tratando de castigar a la misma alis par una luchadora más idolatradas aquí en la arena esperanza una alis par que ha quedado lo que se quede aquí en la arena esperanza esperemos verla más seguido en las arenas una nubes también que se ha convertido en uno de los más odiados en esta lucha y ahí la tiene totalmente cansada lastimada y están esperando que ingrese killer tripa en contra de estos dos luchadores más rudos de la arena esperanza y a el mismo killer tripa que lo siguen castigando ahí lo tiene amagando salvatruchas preparándolo está buscando algo y creo que salvatruchas está tratando de llevar salivazo raquetazo para el mismo killer tripe y a nubes sintiendo sensacionalmente ese gusto si así es mi ojos danes estamos hablando nada más y menos mi buen mi huecos danes como está llevando killer tripe con ese juego de cuerdas así es como tan sólo lo acaban de detener lo acaban de frenar vea como tan sólo lo quieren levantar una vez más lo quieren levantar al anubis perdón y ve como tan solo lo están recibiendo golpe tras golpe pescadito que en esta lucha está impartiendo justicia ahí estamos viendo que al espar no se encuentra el rival cuadrilátero que está pasando dos contra uno esto es imperdonable pero que así está comentando maria cruz dice nada más y menos un saludo mucho éxito para todos para todos ustedes y los hijos de saludos buenas noches desde el estado de la ciudad de méxico bendiciones como siempre luz y cuevas que nos está acompañando cada noche muchísimas gracias ya me está agradando me está gustando que ellas se encuentre aquí en estas transmisiones y creo que sí vamos a ver qué hace usted mientras tanto buena alispar creo que a una mujer que está haciendo que ella la volteada ahí estamos viendo muy buenos danes como le están acribillando como tú lo comentas ni siquiera la dejan respirar inicia el conteo 12 pero por gusto le acaba de quitar el pie para continuar con esta lucha para poder que continuar con los castigos y como vemos como las están sometiendo en el esquina le van a llevar de esquina a un esquina para seguirla seguir castigando esto creo que no puede ser a dos contra uno y menos cuente a una mujer no como la siguen diez manos en castigando estas nubes que viene así que en afán de un gran rudo como como lo ha dicho en algunas entrevistas y creo que se ha comentado como uno de los mejores rudos ahora sí pero ahora sí kill the trick vamos a ver cómo lo van a llevar ahí lo llevan entre las cuerdas sorteando vamos a ver cómo lo hacen volar por encima de una lona ahora sí el mismo salvatruchas y el mismo anubis al killer trip y tremendas tenazas para el mismo killer trip tenemos un gran cartel lucha súper estrenar el hijo de mister nieva y caníbal jr se presentan esta noche en la arena esperanza anubis tratando de castigar al mismo killer trip no lo permite no permite que se levante creo que ahora sí es todo lo contrario que se vio la semana pasada una nubis que se encontraba con tiburón negro y hoy se encuentra con salvatruchas lo ahora sí lo está llevando esquina a esquina de costa a costa lo lleva esquina a esquina bien anubis ahora sí lo casa con ese lazo se equivoca no se ha percatado el mismo salvatrucha así es como lo estamos viendo las acciones arriba el cuadrilátero jos daniels como están utilizando las cuerdas a hacer el mismo salvatruchas el mismo pescadito le dice que no se puede que no está permitido ese movimiento que no puede utilizar las cuerdas hay cuerdas ve como tan sólo está continuando con las acciones lo está recibiendo patada tras patada lo reto una vez más pero le dice darle un raquetazo porque no mientras tanto día salón vemos inmediatamente cómo lo busca lo llevas de horas y topándose con la lona ahora sí pata tras patada de esa salvatrucha que regresa a la lucha libre tremendo enganche lo derriba el mismo salvatrucha no lo permite lo vuelve a derribar se esquiva el golpe raquetazo que lo lleva lo vuelve a requetear el mismo killer trip y mientras tanto llega anubis anubis y ahora sí dándole ese anubis al mismo killer trip ahí estamos viendo las acciones con sanzas hacia el mismo killer trip que le están castigando que le están dando con todo vea como tan sólo el mismo pescadito no está importando nada de justicia lo quieren llevar les está resistiendo le dan a zapata en el estómago para que puedan continuar lo están llevando escalera y tal cielo ve como tan sólo está respondiendo utiliza las cuerdas claro que sí lo que hace lo saca el cuadrilátero pero se acaba de llevar dos por uno ya está llevando dos por una escalera y tal cielo ahora si se lleva a dos luchadores ahí lo sostiene alberto enrique tremendo tt que lo está llevando creo que un killer tripa que viene con todo pisotón de la madrina de ales para que lo hace que lo hace que es que se que se equivoque por momentos aquí va el juego de cuerdas de enmiendas patadas sin cascada pero no logra tumbarlo así es que viene esta luchadora alis se lanza el muerto el modo de plancha 1 2 3 segundos y esto ya terminado 1 2 3 segundos y esto ha terminado creo que las acciones se han emparejado las acciones se emparejan en esta situación pero ve como tan sólo se está finalizando esta misma lucha con daniel salberto ahí estamos viendo cómo está levantando los puños al cielo en símbolo de victoria y pues bueno ahora sí que vamos a continuar con todo esto creo que si vamos a continuar tendremos ahora sí la lucha sobre estelar aquí vemos el ingreso ahora sí uno de luchadores que van a ser equipo en esta lucha y tiene uno de los campeonatos más prestigiados en esta arena creo que ahora sí vamos a ir a también de la siguiente presentación de esta noche que va llegando ahora sí pues la peste ahora sí caníbal juniors y el vino y el hijo de esta mierda están llegando con este estilo y están llegando nada más de menos como si pareciera que llegaran los como a un carnaval a un carnaval sí 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 a un carnaval están llegando con toda la actitud es ese bailecito de el míster niebla ya clásico acompañado de este que es el caníbal juniors que baile tan tan guapachoso aquí vemos cómo se presenta y cómo lo recibe la afición de la arena esperanza a este luchadores de la ciudad de méxico ya que va llegando uno de los luchadores que han sido parte parte fundamental de la arena con se bajará el mismo brillante brillante está ingresando el cuadrilátero ahí estamos viendo cómo está posando ante las cámaras ante el público y está llegando nada más y menos continental este luchador continental que hemos visto en la arena de la villa y llegó para quedarse un nuevo talento que aníbal juniors parece que quiere se la trae con todo con este luchador y vamos a ver qué ha sucedido así es como tan solo las entradas continúan jose anel esto apenas está iniciando a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo avísenle al vecino al compadre a quien sea recordándoles que ya estamos en la lucha estelar de esta noche de la arena la arena la esperanza y que les avise que ya hemos comenzado esta lucha mientras tanto el hijo mister miel así comienza continental en contra del no caníbal juniors lo lleva ahora así inmediatamente buscaba así con ese enganche ve nomás ese cambio de cámaras con daniels lo impresionante que estamos viendo caníbal juniors en contra de continental estamos hablando de este joven muchacho que pues ahora sí que está llegando con toda la actitud está demostrando que aún teniendo un cuerpo delgado un peso pluma va a llegar con todo hacia el mismo caníbal juniors así vamos sobre este caníbal recordar que tiene tiene talento este este muchacho continental ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones trae buenas cuerdas sabe luchar sabe sabe llavear así es de que puede enfrentarse a cualquier luchador no importa ahora sí que el peso en estas ocasiones y no importa el peso mientras tanto vemos el apoyo de los aficionados en esta lucha mientras tanto vemos ahora sí que está diciendo que le jaló pelo pero yo no le veo nada de pelo a este caníbal juniors ni un pelo de tonto que se le ve a este caníbal juniors pero vamos a ver cómo lo lleva hacia la lona que castigo tan innovador que está haciendo a nivel juniors vemos cómo lo busca con ese enganche jeremia pero no vino dice saludos desde nicaragua un saludo y un fuerte abrazo desde aquí de guadalajara jalisco nombre encantado que nos estén viendo desde nicaragua saludos a nicaragua vemos este continental como como lo está sometiendo este que es el caníbal parece que este castigo dolorosísimo le pregunta el referente que se rinde parece que no se rinde parece que se rinde y al final creo que se se hace se hace de este castigo lo lleva y lo levanta lo va a llevar a las cuerdas cuidadito con ese enganche que lo está sometiendo y se lo lleva así que se lo quiere llevar pero no puede llevárselo al control de tres ya sé lo que lo quiere llevar al control de tres caníbal juniors parece que vemos ahora sí la resistencia y la energía de este luchador continental mientras tanto vamos a ver qué va a suceder se está casando con todo a su mismo oponente caníbal juniors busca pues el apoyo a los aficionados en esta arena esperanza el mismo caníbal juniors tratando de topar acá en el mismo continental lo busca hacia la lona tremenda élice con pinzas hacia caníbal juniors lo sacan por la segunda cuerda y qué pasó creo que ahora sí lo han dejado boca abierta listo para volar y lo engaña qué habilidad en realidad que está viendo este continental este joven talento de la lucha libre en la arena esperanza caníbal juniors parece que está interactuando con los aficionados ingresa al mismo brillante juniors para enfrentar nada más y menos a un jaco gitano que viene para ahora sí enfrentar en la arena esperanza vamos a ver qué va a suceder y quién va a ser el mejor en esta lucha así vamos a ver en esa lucha de así que de poder a poder quién es el mejor ya cual gitano o su uso o este rival que viene así que con todo no viene a demostrarle de qué están hechos pero éste está referido ahí vemos cómo vemos las acciones que me preguntan si se rinde o si no se rinde vemos ese castigo puede ser que al pie a la misma rodilla le zafa ese castigo lo levanta torniquete le dice te rindes o no te rindes así que intenta zafárselo le regresa a la misma dosis otra vez el torniquete esta lucha está muy buena ya están todos emocionados vemos un caníbal que quiere ingresar al reino quiere ingresar ese caníbal juniors un hombre que parece que tiene pues los nervios de punta ahora sí hacia esta lucha creo que es muy juguetón ese caníbal juniors vemos ahora sí como lo castigo con ese movimiento esa variante vamos a ver qué sucede yaco gitano presiona ahora sí con ese candado ahí lo tienes en la lona vamos a ver qué sucede mientras tanto torniquete para el brillante juniors lo llevo con ese enganche es en la lona con ese enganche como ya lo mencionas y es y parece que se logra zafarse de nuevo está esta lucha está estaba así que muy buenos ese enganche y de arriba vemos como maromea y le dice aquí estoy aquí sigo 20 ya te saqué el rin pero las acciones continúan aquí vemos como entra nuevamente le quiere dar la mano y dice vamos a luchar limpiamente pero dice el público se la doy o no se la doy parece que no se la quiere dar cuidadito que entran los apestosos mayores y ahora sí que ya se puso esto más cardíaco y más bueno esta lucha está continuando abajo al cuadrilátero alberto jos daniels estamos viendo cómo está llegando con todo caníbal juniors y estos luchadores de aquí de guadalajara jalisco el público los está recibiendo bastante bastante bien así como tan solo lo está llevando con ese suplex vea como tan solo le lleva hacia las mismas bancas el público le piden que se quiten que tengan su sana distancia no vaya a ser que pasa algo malo o bajo pasa algún golpe mal quedado ahí estamos viendo cómo lo están recibiendo ante raquetazos entre ante cachetadas estamos viendo cómo esta lucha está continuando tanto arriba como abajo el cuadrilátero así es continuando en todas las acciones por por toda la arena por todos lados entre las butacas entre las mismas gradas vemos como este caníbal le muerde la mano a este muchacho parece que no no sé qué sino si no habrá comido qué habrá pasado pero le muerde el brazo una y otra vez y ahora sí que lo lleva lo lleva hacia las cuerdas tremendo lazo lo hace caer a la lona dolorosísimo ese castigo y vemos cómo regocija disfruta del dolor este que es el caníbal juniors así es mi estimado alberto estamos viendo cómo brillante lo están teniendo para pasarlo de costa a costa rápidamente lo pasan de esquina lo recibo con esta tacleada caníbal juniors le hace la segunda con ese lazo se baja el cuadrilátero saluda la cámara casi le da una mordida a nuestro camarógrafo ya ves que le gusta la carne humana este caníbal y parece que usan los camarógrafos esperemos a y no se coman a josh daniel la semana pasada se dice si crie se comía a uno de nuestros camarógrafos no pero eso es diferente eso es diferente josh daniel bueno creo que sí aquí en la enorme esperanza te la traigo en todo el caníbal juniors celebrando ante todo tenemos como estrella ahora sí brillante júnior lo acaba de llevar hoy en la botella se la quebró la cabeza lo acaba de quebrar qué pasa de quebró esa botella parece parece que no servirá que utilizar lejos en la quebran la cabeza y se metes en la economía aficionada dice 20 y tú quieres venderlo también para ti tengo vemos como lo estrella en el esquinero este caníbal juniors que viene así que muy 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 salchita muy queremos como lo pisa y le estira ahora sí que la misma bota el mismo primero es como se retuerce el dolor mientras tanto al cambio de cámara vemos ahora sí el hijo de mister niebla tratando llevar así castigo hacia continental en esta lucha y también hay que recordar los emisionados que estamos a través del chat en vivo usted ayuda a comentar desde qué lugar de la república mexicana usted nos está acompañando a nuestra compartir a dejar su reacción como siempre recuerden escribir en los comentarios notific para porque ustedes les pueden llegar la notificación y así mismo no se pierdan absolutamente nada de aquí de su página lucha libre selecón se ahí estamos viendo como de caníbal sale con esa plancha ve nomás con tan sólo llegó al centro del cuadrilátero 1 2 dice 3 ahí está la primera caída y ahí vemos ahora sí como caníbal juniors ella va a la victoria de esta lucha vemos como al hijo de mister niebla agarra muy fácil a continental lo carga como un niño y y ahora sí vemos como carga este adulto continental como lo carga y ahora sí que se sube al esquinero y se levanta su planchita para que tenga para que tenga lo engaña y así uno dos y tres que paso tan chévere que paso tan chévere y hace la equis de equis de equis el mismo caníbal juniors y el hijo de mister niebla vemos como jacko gitano lleva ahora sí y mientras tanto en celebración estos luchadores así es como lo llevan el escándalo que traen música en su cabeza así es como tú lo comentas sus daniels así es como tan solo se está acabando esta primera caída ahí están posando entre las cámaras están jugando las con las cuerdas pero vea como tan solo esta lucha está continuando nada más y menos me van jos daniels esta lucha está continuando abajo el cuadrilátero ahí estamos viendo el hijo de mister niebla que está llevando uno de estos luchadores de aquí de la arena agua de la arena la esperanza estrellándonos en el poste casi le pegaba al mismo camarógrafo ya se la trae con todo con uno de los camarógrafos y vamos a ver cómo el hijo de mister nieva ahora sí lleva al mismo checos de oro mientras tanto creo que no pasa nada nosotros pagamos a los camarógrafos que cada semana están siendo golpeados por los luchadores lo que se va a estar a la próxima próxima vez por aquel lado así es de que si te pasa algo pues ya estás pagado por parte de la selección no sé qué más como a este continental lo traen con todo y los te dan ahora sé que se come el mismo poste ahí el esquinero estos muchachos bien 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 en cuanto vemos un caníbal que ya gusta lo está viendo con cara de que a este flaquito le pega una buena mordida y si al parecer quiere morder quiere morder esos huesos los quiere roñar así es como estamos viendo cómo lo está teniendo hacia el mismo continental caníbal júnior lo está recibiendo a base de bofetadas raqueteándolo pisoteándolo humillándolo hacia sus mismos aficionados de aquí de la arena la esperanza y ese perro que colotea otro perro que acabo de ver que se fue para allá vemos ahora sí el hijo de mister niebla hacia chacos de oro y lo llevan ahí con tremendo golpe lo vuelven a castigar una lucha que me ha emocionado tanto wow sobre los castigos de esta lucha mientras tanto el hijo de mister niebla ahí tiene a continental los aficionados al escándalo de mil por ciento al mil por ciento con ese escándalo de los aficionados vemos como se está metiendo con la misma máscara del continental parece que se la quiere romper y también la máscara no vemos como en este también caníbal júnior ya está viendo viendo qué más hacer están metiéndose con la misma afición siguen ahora sí que en son de apabullar a estos a estos que son los de casa los de la arena la esperanza vemos como nos agarra así como parece que como un trapeador viejo como muñeco viejo a este que es el continental y también los raquetazos estamos viendo las acciones abajo al cuadrilátero los daniels alberto estamos viendo como caníbal júnior está recibiendo a continental a la base de golpes a base de raquetazos de bofetadas de todo lo que podemos ver ahora sí que estos luchadores que vienen desde muy muy lejos aquí a la arena la esperanza lo están demostrando están humillando a los ídolos de la arena de la esperanza digan que sí ahora sí vemos cómo lo está llevando al chaco de oros arrinconando ahí en el esquinero el hijo de mi cerniebla le está arrancando dedito tras dedito al hijo de al vino continental de chacos de oro así es de ese muchacho están están sufriendo ahora sí que las de caín contra estos apestados que bien vinieron a hacer el tremendo raquetazo ahí sobre este muchacho que es el chacos de oro que recientemente creo que acaba de ganar una máscara hace algún tiempo pero aquí vemos cómo le están dando así que un merecido y ya lo preparan y parece que alguien va a volar y va a caer en toda su humanidad y como tan solo lo acaba de recibir jose daniel estamos viendo rápidamente como brillante acaba de ingresar al cuadrilátero pésima opción lo reciben con ese derechazo lo acaban de dejar en el centro del cuadrilátero el hijo de mister niebla va hacia él para levantarlo para poder así tomarlo y pasarlo de esquina a esquina sólo lo están preparando ahí estamos viendo el camarógrafo está poniendo el dedo así es como el pone pone el dedo pone la bala o como más o menos dice y le pones en el hoyo ahora sí para que no puede grabar nada nada de esa cosa en el que es lo que está diciendo ahí estamos viendo cómo lo está preparando brillante pero tan solo se cansó y lo bajó del cuadrilátero continental está intentando aprovechar la oportunidad caníbal june acaba de responder bastante bien también lo saca el cuadrilátero se acaban dar un beso que pasa con estos muchachos ahora sí que no entiendo nada está esta peste eso me recuerda a jose de un veto veto en algunas acciones vemos este bailecito peculiar ahora sí que es una victoria pero cuidadito que han reaccionado estos muchachos con dobles pinzas voladas sobre la humanidad de caníbal june y el hijo de vuestra niña así que van a volar se preparan para volar salen entre segunda y tercera se vean nomás tremendo tremendo tope que se acaba de llevar segunda y tercera así es como tan solo están reaccionando vea como tan solo se está llevando esta lucha a otro nivel madre mía escándalo que hemos visto una de las luchas que han provocado tanta emoción en mi corazón en esta lucha creo que las mejores de las luchas que he visto en esta noche vemos inmediatamente cómo lo sigue golpeando brillante june a la caníbal june y ahora sí lo va a llevar contra el poste lo hizo comer todo ese poste gracias por acompañarnos en el chat en vivo y vemos ahora sí cómo lo sigue castigando continuó las acciones abajo el cuadrilátero jos daniel se alberto ahí estamos viendo cómo lo está levantando brillante con ese estilo de bomberos lo deja caer ahí a una de esas bancas así como el público se hace a un lado no vaya a pasar algo malo y vemos cómo esta lucha tan solo caníbal junior como que se quería ir pero no lo acaba de regresar lo acaba de llevar una vez más arriba del cuadrilátero para continuar con las acciones así continuamos con las acciones vemos cómo lo siguen casi este caníbal así que está sufriendo ya ya quiere correr ya que dice quieres a su casa pero no lo dejan y ahora ahora te aguantas chiquilín y aquí sigues y te vamos a dar con todo quiero que sí la estrangulación de todo vemos cómo se está midiendo el mismo brillante junior hacia caníbal junior los juniors de junior ahora sí lo llevas en tonazo semibombazo ahora sí patadita para el mismo caníbal junior caníbal junior está en una situación bastante complicada estamos viendo cómo los luchadores de la arena la esperanza están respondiendo bastante bastante bien ahí estamos viendo cómo se le están preparando al hijo de mister niebla llevándolo hacia ese juego cuerdas rápidamente lo levantan lo llevan con ese semibombazo tan solo lo están preparando porque va a volar brillante brillante va a volar vuela brillante buena brillante abuela con esa con el santo con ancas de rana nada más lo cuidan 1 2 3 segundos ahí está ha terminado la segunda caída y así ha terminado la segunda caída creo que yo no quería que terminar ni la primera segunda queda porque me emocionó tanto las caídas en esta lucha que ya quiero ver la tercera lo que se viene en esta tercera se va a definir quién va a ganar quién va a perder quién se va a llevar esta victoria esta noche si ahora sí caníbal junior el hijo de mister niebla el hijo del mister niebla quien va a ser el ganador de esta noche ahora sí que vamos a averiguarlo a todas las personas que nos están acompañando recuerden que si ya lo vieron no digan nada quédense con nosotros para que lo puedan averiguar así es bueno bueno a disfrutar vuélvanse a emocionar con un hijo del caníbal con un hijo de niebla aquí que vienen así que a remeter frente a esos muchachos locales cuidadito que hay tremendas patadas brillante y esto es 1 2 y 3 y queda fuera de órbita oye inmediatamente creo que el hijo de mister niebla es uno de los luchadores más pesados y más altos son los que se encuentran esta noche y vamos a ver inmediatamente a ver qué va a suceder mientras tanto viene ahora sí chacos de oro o lo lleva con esas pinzas hay ya cojitano mira nomás lo que está pasando raquetazo que lo entretiene mira lo que va a pasar lo lleva ahora sí con ese enganche hacia la lona ve nomás qué bonito enganche y lo lleva hacia la lona lo va a llevar al juego de cuerdas y cuidadito que le hace con esa salida de bandera dice ya se fue ya se acabó pero ahí aún no está ahí atrás con esa castor papá ven conmigo le da tremendo raquetazo en el pecho de que va a utilizar las cuerdas y va con esas pinzas voladas con esas tijeras preciosas y amenaza con volar y solamente lo amagra y lo asusta gracias precioso vemos ahora sí que anima a un muchacho que lo lleva con esa patada hacia su oponente y ha ingresado a continental ahí estamos viendo como acaba de ingresar continental hacia esta lucha estamos viendo que también acaba de ingresar el hijo de mister niebla lo está retando le dice vengase para acá lo reciba con patada de cabrito ahí estamos viendo que lo está llevando al esquinero lo recibe con ese enganche ve un segundo enganche claro que sí ¿por qué no? le está pidiendo al público que se repitan las acciones que se repite que se repita mejor que no se repita y le saca bandera en el esquinero hasta que sea continental este hijo de misterio le dice venga para que se detenga me lo cachetea al hijo de niebla regresa y cuidadito que ese enganche y derribe que por parte por poquitos me hacen una planchita a este continental con estilo de tornilla lo quería recibir tan solo un pequeño descuido pero no pasa nada pero vemos como tan solo lo acaba de recibir con ese estilo de hélice lo acaba de sacar el cuadrilátero Caníbal Junior llega con patadas en cascada brillante le está haciendo segunda para continuar con esta lucha le hace segunda en esta lucha al parecer estamos a punto de culminar vemos como brillante Junior Caníbal Junior tiene aficionados el público muy dividido Brinca por encima su oponente viene Brillante Junior ahora si escalita al chelo Brinca ahora si con ese enganche al mismo Caníbal Junior y mira nomás Caníbal Junior está descontrolado bien ahora si con esas pinzas en la lona lo sacan fuera el cuadrilátero va a volar y no te entretienen con esa patada lo acaba de entretener como tú lo comentas Justanias acaba de ingresar al cuadrilátero hacia Brillante para llevarlo de costa a costa va a llegar una vez más el hijo de Mr. Niebla se acaba de equivocar se acaba de comer tremendo tremenda equivocación que acaba de dar escalerita al cielo utiliza el resorteo enganche para el mismo hijo de Mr. Niebla ahora si que me lo enganchan y lo va a llevar al esquinero tremendo raquetazo que lo hacen doblegarse y si quieres otro ahí te va otro y le da uno más pero se equivoca bloqueo de patada ahora si que me lo me lo enganchan y lo mandan hacia la lona y creo que si vamos a ver que va a suceder tremendo lazo de Jaco Gitano hacia brillante creo que la acaba de dejar decapitadamente ahora si al mismo brillante y Jaco Gitano buscándole el apoyo del público vamos a ver que va a suceder gracias por acompañarnos a los aficionados que nos ven alrededor de la América Latina brinca por encima de su oponente brinca por encima de las cuerdas pero mira nomás que está haciendo lo lleva con ese enganche lo acaba de sorprender con ese enganche ve como tan solo se va a salir al esquinero lo recibe con esas tijeras lo acaba de sacar al cuadrilátero estamos viendo que ingresa Caníbal Junior lo recibe con ese golpe baila un poco y celebra la danza de la lluvia de Caníbal Junior va a comenzar a llover señores ahí va con la danza de la lluvia y lo va a depositar en el esquinero ahora si que lo agarra como costal de box pero tremenda cachetada lo hace que se derribe y dice aquí aquí se va a acabar todo lo está preparando y lo lleva de esquinero en el esquinero así que va por él con ese tremendo lazo y ya pero me lo vuelven a cazar se la cambian por lazo y viene con el tremendo lazo esto ya es juego de lazo van a tender la ropa es el tenderero que pasa aquí que ya me lo derriban así que esa palanca al brazo me lo depositan así en modo de bomberos y va al esquineros señores un Caníbal Junior que ha quedado totalmente cansado lastimado dudando el sol de gota viene el mismo luchador vuela por encima no lo encontró viene Caníbal ahora sí tremendas estacas en la espalda la cavernaria que está haciendo Caníbal Junior gran esquema que estamos viendo a punto de culminar esta lucha wow fenomenal lo que estamos viendo madre mía ahí estamos viendo que le están preguntando si se riendo o no se rinde ahí estamos viendo que se está rindiendo le está diciendo se acaban de rendir damas y caballeros así es como tan solo estamos viendo como estos luchadores Caníbal Junior el hijo de Mr. Diablo se están llevando la victoria en esta noche chicos de oro digamos que sí chicos de oro vamos a ver que va a suceder porque ha sido una lucha tan entretenida que hemos visto esta noche y vamos a ver que va a suceder en esta lucha porque creo que ha sido tan fuerte este público y creo que sí sí, claro que sí ahora sí vamos a a poder contemplar unos momentos más unos momentos vamos a ver Gracias. Gracias. Gracias a toda la gente de la arena, la esperanza, la esperanza es para todos nosotros y para ustedes también. Muchas gracias por este recibimiento. Esto se gana aquí en los 6x6, no tirando fake en las redes sociales. Gracias por el apoyo. Así es como tan solo acabamos de finalizar. Todo esto fue lo que se vivió en la arena, la esperanza. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en esta trasnochada de lucha libre CL11. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.